El Shalom Rastafari, habla Rastalon Sotseferri, reportado para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. La fecha de hoy es viernes, junio 3, 3 de junio 2016, son las 12.02 minutos pm. Vamos a hacer memoria, hacer memoria y conmemorar, recordar los sucedidos, más bien la experiencia de Su Majestad Imperial Jalí Salazar I. Y las actividades en las cuales participaba durante las fechas del 19 de mayo de 1936. El siguiente pasaje lo hemos traducido del inglés al español, basándonos en lo que se encuentra escrito dentro de la autobiografía de Su Majestad Imperial Jalí Salazar I. Mi vida y el progreso de Etiopía, volumen 1, página 295. Nosotros transmitimos a la Liga de Naciones en Genibra el siguiente mensaje, en orden para explicar la razón por qué nosotros habíamos venido aquí como un exilio de nuestro país. No hemos leído con frecuencia que somos uno. Y en Juan nuestro Dios uno es. Y yo y yo somos en el uno. A través de en quién somos, en quién somos uno. Una primera fuerza de la Trinidad. La primera fuerza de la Trinidad. El Padre vive por experiencia las mismas cosas que hemos nosotros sufrido, las cuales no hay necesidad de... de exaltar arriba de la recompensa que se entrega a aquellos quienes son capaces de guardar y mantener la fe hasta el final. El sufrimiento es como... se dice que es como dar luz en la situación de una mujer que trae a la vida un bebé. El sufrimiento es semejante a la experiencia del concebir. Al superar la dificultad y el sufrimiento habría nacido de nosotros el Espíritu. y sea la voluntad de ella, sea un Espíritu Santo. Y el sufrimiento desvanece con el tiempo. Porque cuando uno toma en sus manos el fruto de su experiencia olvida por lejos el dolor. Ahora yo en lo personal no... pues... ¿Cómo poder vivir esto por experiencia? No soy mujer. Pero la mujer que ha concebido seguramente puede... puede estar en... estar de acuerdo con este punto de vista. Con esta opinión. Por más que haga dolido el sufrimiento pasa pues porque es superado por algo más más grande mayor que el sufrimiento y es vida. La dificultad que el sufrimiento nos 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 fuerza nos esfuerza a a crecer. y por esta razón en lo personal tomo el momento para dar gracias por el sufrimiento. Porque es bonito. continúa diciendo a la secretaria o a la secretaría general de la liga de naciones en Genebra nosotros le pedimos que hagan saber de nuestra parte lo siguiente a los miembros gobiernos en dejar es decir en abandonar en irnos tengo entrecornidos para todos lados para todos lugares para todas partes es una perfecta expresión de la esparción de de nosotros los hebreos israelitas incluso el padre sufre lo mismo para hacer a nosotros un ejemplo disculpen en el nombre del padre en el nombre del hijo y del espíritu santo un solo dios y un hombre como decíamos el dejar el abandonar el irnos el hacer éxodo el salir para todas partes el salir al exterior el huyir en éxodo al exterior extranjero para detener la exterminación total del pueblo etíope nosotros nosotros somos o estamos determinados decididos dedicar es decir consagrarnos o santificarnos nosotros mismos en paz y en libertad para poner un alto para detener una guerra de agresión tal como nunca se ha visto o escuchado en tiempos modernos la cual en la cual disculpen disculpen que dice aquí la cual es sin semejanza y es fuera del carácter y la naturaleza del hombre nosotros agregamos comportamiento de una bestia nosotros también deseamos traer por todas partes es decir todo alrededor protección de actos malvados italianos y el honrar o el cumplimiento la realización el cumplir el aceptar internacional obligaciones o obligaciones internacionales es necesario mencionar que la autobiografía de su majestad nos aporta una nota un apunte en relación a esto que dice internacional obligaciones de hecho nos encontramos en las fechas en donde la lectura de Shabbat es en mis decretos habíamos mencionado que la ordenación el orden de la coronación es el el serat el decreto ha sido la coronación de su majestad a través de quien Cristo es glorificado dentro a través y en el Espíritu Santo lo que alcanzo a escuchar con toda sinceridad ni siquiera es dirigido estas palabras no creo que principalmente hayan sido dirigidas a a los a los miembros gobiernos de la liga de naciones pero a nosotros porque el honrar el pacto internacional o más bien el honrar o el realizar o el cumplir el cumplimiento del del éxodo internacional es el decreto el cual no es pregunta es verdad de este sufrimiento nosotros salimos de este sufrimiento nosotros nacemos su majestad imperial no no es bronca no es juego salió él es decir murió para que resucite y traiga con él millares y millares de fruto que es digno ser llamado el cuerpo a una cabeza en Cristo Jesús a quien es entregado el trono de rey David sobre la tierra elevado a los cielos lejos de la contaminación del hombre más continuamente reinando con toda autoridad sobre su palabra la palabra es un pacto en sí mismo y la palabra es cumplida ha sido y siempre será este éxodo solamente es una expresión de 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 sí mismo y el honrar el éxodo internacional el salir al exterior del internacional el salir de todas naciones mi pueblo la palabra en el hebreo para para expresar el exterior o hacia afuera es decir salir de Etiopía su majestad y nosotros salir de las naciones en las que nos encontramos de Egipto espiritual para omirnos en verdad la palabra en el hebreo para expresar el salir hacia el frente es yatsa yatsa lo cual en el etiope en el antiguo etiope que es tal vez la palabra sería algo por el sentido de witsa witsa en el moderno amjarico la palabra witsa witsa da referencia o es significante al salir al ir hacia adelante en relación a witsa es witsa lo que significa ir al exterior o el exterior a los afueras al salir su majestad imperial siendo 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 dios sobre la tierra tomando en el la persona de jaili selah primero y la responsabilidad que aporta ese nombre ese título que se debe cumplir al pie de la letra es decir llenar con sentido con contenido con contento darle significancia no solamente un nombre sino expresar la significancia de ese nombre y darle vida al nombre cumpliendo con el requisito para expresar el nombre y así demostrarse digno de tomar el nombre y dar al nombre vida salió de su comodidad para reunirnos a nosotros hacia él en Cristo Jesús después de regresar a su capital en Addis Abeba en 1941 años después empezó la gira en donde nuestro Padre Santo fue y visitó a una multitud de naciones que sepamos nosotros que somos su mayor importancia establecer su presencia para que sepamos que tanto cuida él de nosotros Edward Ullendorf quien tradució y quien anotó la autobiografía de su majestad imperial hace un comentario acerca de como habíamos mencionado este apunte esta nota en relación a la palabra obligaciones Ullendorf nos dice que él dice que casi es seguro que debes o sea en el etíope debes de decir obligaciones está escrito por mano de su majestad imperial Wiche sin embargo Edward Ullendorf hace el clamo de que él está casi seguro casi es seguro que debería leer Will Will en el etíope significa un pacto un trato una promesa un contrato de hecho Wiche significa el exterior el salir hacia afuera el problema con esto es que más adelante su majestad imperial hace referencia al pacto disculpen un segundo edward edward ullendorf siempre ha sido una persona muy presigiada muy valorada ha contribuido mucho a nuestro imperio etíope grandiosa persona muy fiel muy verdadero en su posición claro a veces un poco complejado en su mente en relación a la naturaleza divina de su majestad imperial pero pues se entiende perfectamente sin embargo siempre fiel de hecho es muy interesante cuando empieza a dar su descripción como llegó a ser que tomó la responsabilidad de encargarse que se traduciera la autobiografía y pues es muy interesante llegó al punto que se dio cuenta que no no era opción se dio cuenta que había algo más 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 grande que él mismo que estaba elaborando para que se cumplieran estos deseos muy interesante regresando a a la posición de Edward Ullendorf en relación al contexto en el cual estamos prestando atención en lo personal dudo que su majestad imperial haya cometido el error más bien es una manera muy sutil y muy obvia a la misma vez de cómo expresar el hecho de que la razón por la cual estas cosas estaban llegando a suceder somos nosotros nosotros somos esa razón somos esa palabra la promesa somos ese pacto su majestad imperial en estos tiempos está preocupado por guardar el pacto a nosotros y a nuestros padres a quien se los prometió las naciones van y vienen pero nosotros somos para siempre entonces dudo que haya sido un error más bien era una manera muy inteligente y muy ingenua para activar el celo positivo el celo constructivo que mueve a uno en animarse de espíritu para llevar a cabo una razón para vivir una razón que se sostiene en sí misma la cual es suficiente para activar lo necesario y ponerse de pie y cumplir con lo que es necesario y es necesario hacer lo que podemos hacer obligaciones internacionales más bien el el honrar al internacional en el exterior a los esparcidos fuera de las fronteras modernas del imperio etíope las como dice había mencionado nosotros también deseamos traer por todas partes todo alrededor todo el exterior todo esparcido lugar protección de hechos o actos malvados italianos las américas fueron conquistadas bajo bajo autoridad del vaticano autoridad católica autoridad anticristian la misma autoridad que intentó no solamente dos veces pero o sea directamente intentar eliminar a su majestad imperial en tiempos modernos al menos en una escala muy obvia muy directa viene nace esto de ese mismo gobierno anticristo que pretenden ser de cristo quienes incluso entregaron las américas a quienes se las entregaron sin tener en realidad sin tener justificación para hacerlo más en el nombre del anticristo las sierras de etiopia en las américas fueron pues violadas y junto con las tierras el pueblo la gente etíope aquí en el oeste así como así como en el oriente los hebreos israelitas en el continente de etiopia hoy en día referido a él como como áfrica son todas estas todos estos trabajos malvados de los italianos los cuales desea traer en todos lados todo alrededor protección de ellos dice su majestad solamente desea cuidarnos del impostor y continúa diciendo y que se acepte y que se honre el hecho de que estos internacionales en el exterior son míos como la base de la antigua independencia de etiopia y verdaderamente la paz de las naciones del mundo la base la base la base de la antigua independencia de etiopia es es para protegernos de los males que ha hecho el vaticano y para honrar a nosotros que somos internacionales etíopes es decir somos adentro de la nación etíope más habitamos al exterior de las fronteras modernas esto es lo que desea su majestad que se honre siendo que es la base es la razón es la palabra por cual por cual la antigua independencia de etiopia debe ser preservada sin etiopia y la libertad que ha ejercido desde antes que nadie más habría iniciado cualquier tipo de gobierno etiopia este es el principio y sin esta libertad honrada nosotros habríamos sido como ovejas esparcidas para siempre no solamente en espíritu somos hijos pero en verdad y a través de este tipo de declaración empezamos a reconocer la manera como se dice diplomática para ejercer nuestro derecho de hacer éxodo de los males italianos y la esparción al exterior desde el comienzo desde el principio nosotros hemos hecho todo lo posible para prevenir para evitar la paz ser perturbada interrumpida nosotros nosotros fielmente lealmente defendimos nuestro país hasta que hasta que Italia inició o empezó comenzó el atacar o el golpear con gas venenosos como lluvia y hasta que volvió yo sé muy claro muy obvio que nuestra resistencia no podría ser continuada por si nosotros no hubiéramos resistido si no hicimos resistir el resultado hubiera sido solamente la exterminación del pueblo etíope y ahora nosotros solicitamos que la liga de las naciones debe no dejar no cesar el vigoroso esfuerzo para para hacer o tener el pacto honrado y que se debe no reconocer los clamos de soberanía o de expansión territorial a través de fuerza militar incorrecta en violación de obligaciones al trato Jerusalén segundo Ken Bot 1928 es decir 19 de mayo 1936 el llamado Jerusalén así muy interesante porque el genocida o sea el intentar exterminar o acabar con una cultura con una raza con una gente por completo este concepto no había sido no había sido pensado no se había expresado no había no había nacido en la conciencia humana esta expresión hasta que su majestad imperial continuamente expresaba como Italia intentaba intentaba lograr eso la exterminación completa de un pueblo inocente a través de formas de barbaria las cuales no son carácter ni naturaleza humana el holocausto el sacrificio verdadero el original lo que sucedió a los judíos europeos años después fue la consecuencia de no obedecer la la advertencia que el rey de reyes testificó ante los líderes del mundo los representantes sobre quienes cargaban cada uno el peso de miles millones y millones de de hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana es decir estos líderes representaban sobre ellos el peso de ser responsables por millones de gente del mundo la palabra yatsa como habíamos dicho dice según la concordencia es el el ir hacia adelante el ir hacia afuera el salir el la salida el exit como se dice en inglés el éxodo es otra forma de expresarlo lo interesante es que en el en el siria y en el y en el caldeo esta palabra radicalmente corresponde o significa a la germinación o sea lo opuesto el generar el producir y es lo que ha logrado su majestad imperial más adelante aquí tenemos unos apuntes un poco de más detalle en relación a la significancia de yatsa dice estados o terrenos entregados gratuitamente al poseedor original en el año del jubileo hijos hijos descendientes que salen hacia adelante o vienen hacia el frente al padre al ancestro de la raza como uno que viene de la mujer uno igual viene del padre viene del padre y sale de la mujer el levantarse el levantarse el madrugar la mañana las plantas que brotan hacia el frente que disparan hacia arriba el agua que fluye las corrientes que brotan hacia el frente de las fuentes el salir de una frontera de un término una promulgación las palabras que habla su majestad imperial se las hace primero son yatsa son 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 salidas o fluyen es promulgación un edicto sentencia o un juicio el final de un periodo de tiempo el dirigir hacia afuera el ser el liderar o ser líder y sacar algunos hacia afuera el cargar hacia afuera el llevar hacia afuera el tomar hacia afuera el publicar un reporte el reportar palabras el promulgar doctrina el Nosotros transmitimos a la Liga de Naciones en Genibra el siguiente mensaje en orden para explicar la razón por qué nosotros habíamos venido aquí como en exilio de nuestro país, a la Secretaría General de la Liga de Naciones en Genibra. Nosotros le pedimos que hagan saber de nuestra parte lo siguiente a los miembros gobiernos, en dejar, abandonar, irnos para todas partes, al exterior, al extranjero para detener, lo hemos hecho esto, hemos salido para detener la exterminación total del pueblo etíope. Nosotros somos, estamos determinados, decididos, dedicarnos, consagrarnos, santificarnos nosotros mismos en paz y en libertad, para poner un alto, para parar, para detener una guerra de agresión, tal como nunca se ha visto o escuchado en tiempos modernos, la cual es sin semejanza, no hay nada parecido a ella y es fuera del carácter y la naturaleza del hombre. Nosotros también deseamos traer por todas partes alrededor protección de actos malvados italianos y el honrar o el cumplimiento de esto al internacional, al éxodo internacional, al salir del exterior internacional como la base de la antigua independencia de Etiopía y verdaderamente la paz de las naciones del mundo. Desde el comienzo, desde el principio nosotros hemos hecho todo lo posible para prevenir, para evitar la paz que sea perturbada o interrumpida. Nosotros fielmente, lealmente defendimos nuestro país hasta que Italia empezó, inició, comenzó el atacar o el golpear con gases venenosos como lluvia y hasta que se volvió obvio, muy claro, que nuestra resistencia no podría ser continuada. Por si nosotros, porque si nosotros no resistimos, no hicimos resistir, el resultado hubiera sido solamente la exterminación del pueblo etíope. Y ahora nosotros solicitamos que la Liga de Naciones debe no dejar cesar el vigoroso esfuerzo para tener el pacto honrado y que se debe no reconocer los reclamos de soberanía o de expansión territorial a través de fuerza militar incorrecta o criminal, ilegal, en violación de las obligaciones al pacto. Claro, esto se refiere a Italia, no debemos reconocer expansión territorial o soberanía sobre tierras que tomó por la fuerza, quebrando el pacto y la obligación a la cual el gobierno italiano se comprometió a guardar. Esto escrito en Jerusalén, segundo Kenbot, 1928, la fecha etíope, y para nosotros el 19 de mayo de 1936.